Esto es una epidemia, ahora parece que todos se pusieron a hacer esto ¿Ven? Ahora vinieron más otros colores Ya les voy a filmar eso desde la otra ventana que se ve mucho mejor Mira aquí hay uno blanco y rojo Y aquí, bueno, se ven muchísimos Hay como 30 Imagínense, ya les voy a filmar desde aquí Me da un poquito de vértigo por aquí Pero voy a tratar de filmar después Aquí es contraluz Aquí van otros ¿Ves? No se ve bien contraluz Aquí hay uno en la playa también Aquí están jugando Allá también a lo lejos se ve Parece que el libro se refleja un poco Qué bellos esos colores, ¿no? Sí Hay una epidemia de ícaros Aquí hay uno en la playa también hay muchos de muchos colores muy variados parece que hoy es el día que decidieron hacer este deporte bueno chao, adiós